El cubro te coloche bandera, da mundial nos que llega Ebe aquí si no son tajera, un tuzo nos vológra que meta El cubro te coloche bandera, da mundial nos que llega Ebe aquí si no son tajera, un tuzo nos vológra que meta Un pueblo lucha vanguera, vamos racunos con tatuma Eba la calora, nos pueblo tanto cajumes nos tabora Un pueblo lucha, un tuzo nos vológra que meta Double do Dolphijn FM Dolphijn FM ¡Suscríbete!